Esta noche bienvenidos y iniciamos de esta manera Vamos a empezar a bailar esta rrrrr rica cumbia Esta noche broso mayor Suena la bacharaca Suena, 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 suena Ahora, el sabor del chiquichá Broso mayor, suena Suena la cumbia Suena la cumbia Vamos a mi compadre Juanito Juanito Light Esa noche Humberto Morales Guitarra Ya llegó el de más cachandones Hueva yo Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva 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 ¿Por qué me dejaste? Chucho Ponce ¿Por qué me dejaste? Y Natla Puebla Y me dejaste por ese cabrón Y Gerardo Chibre Hue, 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 hue ¡Vamos a ver la cosilla para la cumbia! ¡Vamos a ver la cosilla para la cumbia! ¡Vamos a ver la cosilla! 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 ¡Vamos a ver la cosilla!